Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por este tiempo. Sé que tengo poco tiempo, lo tengo enfrente mío, que intimida bastante, pero voy a quitar un poco de ese tiempo para mostraros un vídeo de una temática que consideramos muy interesante. Es la temática del cambio climático. Hoy vengo a presentar un fondo llamado Global Climate and Environment. Es un fondo de renta variable global temático. Creo que lo hacemos de una forma, o la gestión que llevamos a cabo es bastante distinta. Y es por ello que yo creo que en este vídeo de unos dos minutos vamos a reflejar bastante bien la importancia que le damos al cambio climático y las soluciones que vemos a la hora de invertir en este tipo de soluciones. Así se nos ve desde el espacio. Pero cuando uno se acerca, se nos ve así. ¿Es esto lo que queremos o esto? Hemos construido nuestro mundo de tal modo que necesitamos contaminar para vivir. Tenemos la oportunidad de elegir la dirección correcta. Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón constituyen una parte importante de nuestra vida diaria. Actualmente el 80% de nuestro consumo de energía proviene de combustibles fósiles. Pero existe una alternativa. Cuando hablamos de dióxido de carbono, la fuente más contaminante es el carbón. Para producir la misma cantidad de energía, el carbón genera el doble de dióxido de carbono que el gas natural. El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. En los últimos 150 años, el nivel de dichos gases se ha incrementado. Y en ese mismo periodo de tiempo, se ha producido un calentamiento global. Sin embargo, no debemos olvidar que a nivel global, los costes derivados de ignorar el cambio climático en el año 2100 excederán en billones de dólares a los costes derivados de tomar medidas frente al cambio climático. Actualmente, es posible obtener rendimientos invirtiendo en empresas que ofrecen soluciones para el futuro. Existen numerosas oportunidades. Empresas que producen energía verde y empresas que consumen menos energía al producir de manera inteligente o medios de transporte más eficientes. ¿Cuál es su elección? Para nosotros, se trata de invertir a largo plazo y generar rentabilidad con responsabilidad. La importancia que le damos a esta temática, visto que es un problema que ya tenemos con nosotros, ya no quiero asustar a nadie, esto es algo que ya vemos de forma diaria en los medios de comunicación, pero es verdad que nosotros creo que también vemos una parte positiva a la hora de invertir en este tipo de tendencia. Es que vemos una serie de incentivos. Por un lado, vemos el incentivo político, gubernamental, vemos que la mayoría de los países están luchando para apoyar esta tendencia, para luchar contra el cambio climático, pero también vemos un apoyo muy importante, que es el apoyo... ¿Se lo puedo pasar? ...que es el apoyo del consumidor final. El consumidor final está constantemente, digamos, presionando a la empresa para que tome medidas en la lucha contra el cambio climático. Somos mucho más conscientes. Hace cinco o diez años, prácticamente, no teníamos la conciencia que tenemos ahora del reciclaje. Hoy en día, incluso los niños pequeños, saben dónde reciclar, cuándo y cómo. Tenemos el tema de la comida orgánica. En los supermercados hay pasillos completos de este tipo de producto porque queremos saber el ciclo de vida que ha pasado nuestro... la comida que estamos tomando. Luego tenemos el caso de la bicicleta eléctrica, el coche eléctrico, por poner algunos ejemplos. Pero nosotros, les decía, que llevamos a cabo una tendencia o una gestión, y voy para atrás, bastante activa. Es activa porque no invertimos en empresas verdes. No invertimos en empresas que tengan una baja emisión de CO2. Lo que hacemos es invertir en empresas que proporcionan soluciones para que otras empresas puedan ser socialmente responsables con el medio ambiente y, a la vez, puedan ahorrar en recursos. Invertimos de una forma global. No invertimos en una temática en concreto, sino que invertimos en eficiencia de recursos, protección del medio ambiente y energía alternativa. Esto lo hacemos de una forma global porque creemos que nos puede proporcionar mayores soluciones y posibilidades. Y luego, a la hora de hablar de este fondo, es verdad que me preguntan mucho si es un mercado nicho, si este tipo de soluciones es un mercado bastante pequeño. Comentaros que esto no es así. El universo de inversión de soluciones que luchan contra el cambio climático, lo podéis ver aquí en este globo terráqueo, el mercado de capitalización es superior a potencias como pueden ser Reino Unido, Suecia, Suiza, por poner algunos ejemplos. Nos quedamos tan solo por debajo de potencias tan importantes como China. Pero visto lo que son los incentivos, incentivo político, incentivo del consumidor final, para nosotros el incentivo mayor es el incentivo económico. Centrarnos en empresas que hagan que otras empresas puedan ahorrar en recursos y ser socialmente responsables. Cuando digo esto, traigo un ejemplo del tipo de inversión en el que nosotros nos centramos. Aquí tenemos un caso, que es el caso de las empresas de aviones, empresas aeronáuticas. Una empresa aeronáutica, que es algo que me chocó bastante, es el impacto medioambiental que puede tener la fabricación de un avión. La fabricación de un avión tiene pensado en un impacto medioambiental de un 0,08%, prácticamente nulo. Lo que de verdad tiene un impacto medioambiental bastante alto es el tema de la operación, el tema del uso del avión. Hoy en día, cada día estamos usando más este medio de transporte por tema de trabajo, por tema personal, de ocio, y es por ello que nos planteamos cuánto sería, o cuánto supondría para una empresa aeronáutica, un ahorro del 20% del combustible. Y ahí es donde vemos ese incentivo económico. Incentivo económico porque no invertimos en la empresa aeronáutica, que es verde, que es socialmente responsable, sino que lo que hacemos es invertir en una empresa que se llama Excel, como la de los ordenadores, pero con la H delante, que lo que hace es crear materiales o productos de fibra de carbono. Al tener un material de fibra de carbono, el avión va a ser más ligero, va a pesar menos, y por lo tanto va a ahorrar un 20% en combustible. Con ese 20% de ahorro, la empresa aeronáutica va a ahorrar nada más y nada menos que 33.700 millones de dólares. No solo eso, sino que en cuanto a barriles de combustible, va a ahorrar unos 673 millones de barriles. Por lo tanto, vemos que invertimos en empresas que tienen una gran demanda, demanda por eso, porque la van a demandar a empresas que quieren ser responsables con el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, pero a la vez reducir sus costes y ser más eficientes. Otra duda que me viene bastante cuando presento este fondo es el tema de las rentabilidades. ¿Se puede obtener una buena rentabilidad invirtiendo en un fondo temático? Nosotros lanzamos este fondo en el año 2008. Tenemos las cinco estrellas de Morningstar y desde el lanzamiento estamos batiendo a la renta variable ecológica en cualquiera de los periodos. No solo eso, que yo también animo a cualquiera de vosotros que si queréis comparar este fondo con el MSI World, con la renta variable a nivel global, estamos batiéndola en distintos periodos, tanto a un año en el curso, tres años y cinco años. Por lo tanto, creemos que la inversión en este tipo de tendencia no hay que hacerla de una forma tan obvia como la que ya pensábamos, sino que también se puede hacer de una forma indirecta y dando una muy buena rentabilidad. Me sobran diez segundos, así que comentaros que si tenéis alguna duda o queréis saber algo más de este fondo o de cualquier otro fondo de Nordea, pues ahí estaré el cócter para hablar con vosotros. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!